Cámara y acción, todos los goles en una video reacción Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó Vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción LVC Records K.L. Boy Oye, Starboy Entertainment Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó Vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó Vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción Omar Laca, el padre, el que vibra por el fútbol Y el grito de gol lo lleva en lo más profundo Educando a su hijo por esta visión Y hace cumple un año de esta creación Directo por YouTube, lo gritas él, lo gritas tú Un momento de alegría, también de inquietud Amante del balón, también de la Ubu Llanguero de corazón, mostrando la actitud De derecha a izquierda, dale tira al centro Ahora le toca aquí, saca la cara por el puerto Y la polera guanderito la acompaña a todos lados Sigue siempre fiel, como los panzers Ganan pa' te pierdas, sigue con el mismo aguante Levantemos todas las manos De Santiago hasta play ancha que se escuche en todos lados Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó Vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó Vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción Seguimos con el menor, que sigue los pasos de su padre Bu Llanguero de corazón Siempre pendiente a que todo salga bien Y que le guste a la gente Ese es su interés Saludando siempre los suscriptores Ven Rexplay, gritando Hasta que salgan todos los goles Representando la nueva generación Con un toque de entretención De corazón Esto ya es una alianza Bueno gente, estamos acá en cuarentena En directo, amigos Saludos a toda la gente que se conectó Estamos acá en un directazo En el cual estamos con mi hermano Benjamín ¿Cómo estás? Benja, preséntate Habla de cómo te sientes Hola muchachos, ¿cómo están? Un saludo para todos los que se van uniendo a este directo Que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube Muchas gracias realmente a todos los que se están uniendo Ya que estamos muy felices de poder estar realizando esta modalidad En nuestro canal Estamos muy ansiosos de que Esperando a que a ustedes les guste esta modalidad Para generar contenido en esta cuarentena Así que estamos con las mayores Con todas las ganas para poder realizar esto muy bien Ahí estuvo Benjamín Agradecerle a toda la gente que se está conectando Y esperar a que les guste este directo Estaremos haciendo más todas las semanas Trataremos de sacarlo una hora al menos Vamos a estar una hora y día Y vamos a tratar de sacar cada semana Al menos una hora un directo en el canal Por temas de que estamos en cuarentena Y de que tenemos que tener contenido Para alimentar el entretenimiento Así que vamos a estar pendientes ahí De los directos, ¿cierto? Así es, así es Vamos a estar generando otro contenido Compartiendo con ustedes Compartiendo con algún invitado Y hablando de cómo va la cuarentena Y de distintos temas también Y bueno, Benjamín Hablando de invitado Te pregunto ¿A quién vamos a tener De invitado hoy día? Así que es Hoy día vamos a tener A un tremendo invitado Un amigo youtuber Yo creo que la mayoría de gente Lo debe conocer Lo conocimos nosotros En Brasil, en Sao Paulo El año pasado En un evento de youtubers Hablo de un integrante De los grandes youtubers Los Displicentes Hoy día va a estar con nosotros Facundo Alessandri En unos minutos Se va a unir a la reunión Para que esté en el directo Así que estén muy atentos Porque Facundo Alessandri Va a estar acá con nosotros Le vamos a hacer algunas preguntas Vamos a conversar Y ustedes también Ustedes los que están viendo El directo desde sus casas Podrán realizarle alguna pregunta A ese gran youtuber Así que estén muy atentos Sí, así que Miren Tienen que quedarse acá en el directo Porque vamos a estar Haciéndole preguntas Vamos a estar hablando De el reciente video Que lanzamos El partido de FIFA Vamos a estar hablando De diversos temas Para que ustedes Estén ahí pendientes Porque la verdad Es que va a estar Bastante bueno hoy día Vamos a tener una Buena charla Y no creo que se la quieran perder Así que Les recordamos Que también se pueden Suscribir al canal Para no olvidarse De tener nuestros directos Porque vamos a seguir haciendo Darle like al directo Y comentar Ahora En el mismo chat Alguna pregunta Después Cuando esté el Facu Para hacerla el mismo Y también De dónde nos están viendo De qué parte del mundo Bueno Mandarle un saludo A toda la gente Que se está conectando A este directo Para quien recién se unió Vamos a estar Con Facundo Alessandri Integrante de los Displicentes Para que estén Muy atentos Cuando se una Al directo Porque va a estar Con nosotros Y tú que estás en tu casa Le vas a poder Hacer una pregunta Le vas a poder pedir Un saludo Lo que se te ocurra Se lo puedes escribir Por el chat Y nosotros Se lo vamos a hacer llegar Así que estén muy atentos A la conversación Que vamos a tener Con Facundo Alessandri Integrante de los Displicentes Claro Así que estén Pendientes amigos En unos minutos Vamos a sacarlo Así que Vamos a estar hablando Así que vamos a seguir acá Saludo a toda la gente Que se conecta Por wifi Toda la gente Que se conecta Les saludamos Coméntenos De dónde están Viendo el video Con quién están Viendo el directo Si es que lo están Viendo con alguien Y cómo lo están Sobrellevando Esta cuarentena Amigos Así es Muchachos Un saludo Para todos Los que se están Conectando A este directo Ahí podemos ver Que nos escriben Saludos Desde Talcahuano Saludos Viva Chile Dicen por ahí Están diciendo Bacán Muchachos Saludos Grande Chile Saludos De Tierra del Fuego Río Grande Argentina Bueno Saludos Para todos Para todos Los que están Uniendo A este directo Así que Gracias por conectarse Vamos a estar Tratando Tratando De hacer directo No sé Como una vez a la semana O algo así Así que Muy atentos Muchachos Porque vamos a estar Realizando Hartas cosas Sí amigos Vamos a estar Haciendo Diversas cosas En algún momento No saben Con qué podemos salir Así que Estén atentos Saludos Saludos Desde Temuco Están pidiendo Grande Perú Saludos 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 Desde Ecuador De Concepción Desde Los Ángeles Calama Saludos A toda La gente Vamos a Hacer Distintas Cosas Eh La verdad Que vamos a empezar a aprovechar más cosas que hace tiempo tenemos y que vamos a sacar al aire no vamos a adelantar nada, pero para eso tienen que estar atentos, suscritos al canal y ahí atentos nomás a lo que podemos hacer, amigos porque pronto vamos a sacar más cosas Así es, un saludo para todos los que se conectan nuevamente al directo recuerden que en instantes en minutos va a estar Facundo Alessandri con nosotros conversando acá a través de nuestro directo en nuestro canal de YouTube por mientras, suscríbanse al canal a los que no están suscritos y estén muy atentos y esperen esa conexión con el YouTuber Facundo Alessandri Acá están preguntando ¿Qué opinamos de que vuelva la Bundesliga? Bueno, si ellos en Alemania se sienten capacitados de volver si se sienten si se sienten bien para poder para poder volver si tienen todas las precauciones yo creo que deberían hacerlo si van a tomar todas las precauciones si ellos van a ser responsables yo digo que tienen que hacerlo tienen tienen que hacerlo si ellos sienten que pueden así que tienen que darle nomás y hay que ver qué resultado tendría eso están diciendo acá saludos de Temuco haciendo teletrabajo saludos por esos lados saludos, saludos ven, ¿qué opinas de...? ¿por qué me vuelven a preguntar qué opino de Católicas? me cancelaron las clases estoy silenciado saludos desde Paine saludos a mi me llamo Benja saludos amigo ¿cómo viene acerca de la vuelta el fútbol chileno? sí bueno yo pienso que hubiera mucho para esa vuelta porque la verdad es que estamos bastante complicados muy complicados hay demasiados casos en Chile y yo siento que todavía no puede volver a jugarse el fútbol la verdad es que yo opino lo mismo Benja no creo que se pueda seguir jugando fútbol tenemos de vuelta a Cristóbal esta vez desde nuestro estudio de grabación hola ahí obviamente desde nuestra casa así que comenten muchachos porque recuerden que en instantes va a estar Facundo Alejandri con nosotros conversando saludos de Quillota saludos desde Arica saludos por esos lados amigos saludos desde Curico saludos a Gultro saludos a saludos desde Ecuador arriba al Barcelona saludos de Linares saludos de Cons saludos a todos Chile de toda Sudamérica que nos esté viendo saludos a toda la gente de Colombia de Ecuador de Argentina de Brasil también mira ahora me pusieron Benja pregunta difícil ganar la Libertadores con la U o un Mundial con Chile bueno cambiamos de tema esa pregunta quizás la respondo en otro momento porque en instantes vamos a tener recuerden Facundo Alejandri el youtuber argentino integrante todos ya lo deben conocer nosotros lo conocimos en un evento de youtubers en Sábado Paulo así que muy atentos porque en instantes Facundo Alejandri va a estar conversando con nosotros aquí en vivo a través de nuestro canal de youtube ustedes le van a poder hacer todas las preguntas que quieran a través del chat manden ahí sus preguntas nosotros también le vamos a estar realizando algunas preguntas para poder estar conversando en este directo que queremos hacer en cuarentena Benja, Benja, Benja Benja, Benja dime está el Facundo Alejandri en la llamada con nosotros como no te diste cuenta hola muchachos muchachos como anda no igual estaba ahí muy atento escuchando de Benja con chilito me diste tiempo porque tenía que abocar chilito aproveché, aproveché bueno gente ahí está Facundo Alejandri lo tienen ahí con chilito emblemático peluche del canal de los displicentes que se llevó una paliza uno que fue golpeado fue golpeado en el video lamentablemente sin querer se me resbala la mano este para los mal pensados se me resbaló jamás dañaría a mi amigo chilito nos queremos mucho se me resbaló la mano sin querer mi intención no era bueno deberían haberle pasado el control de la play debería debería haber jugado él sí, no yo creo que hubiese jugado mejor yo creo que nos han robado sigo sigo con que nos han robado no, nosotros no hemos robado nada Facu no sé si quieren entrar en esa polémica ya de patada voladora no, pero primero no sé conversemos empezamos con el partido polémico tú decís como quieren ustedes yo voy como en ese sentido no, no lo vamos a hacer amigo vamos a empezar con unas preguntas una serie de preguntas que vamos a tener pero después vamos a ir con ese partido polémico para que estés contento tú también Facu porque vamos a estar hablando de ese salciante partido la verdad que fue bastante duro no lo dudes vas a tener tiempo de hablar sobre sobre ese gran partido perfecto ahí lo veo lo veo pasar a Omar por atrás ahí me va bien me va bien así es está arreglando el tema no se pasa por detrás de la cámara Omar qué más velón de lo que estás haciendo deja cómo van las redes sociales bueno así es vamos a revisar las redes sociales están diciendo saludos Facu buenas Facu saludos desde Temuco cariño ese abrazo de gol para ti un saludo fuerte para todo Temuco también de mi parte un abrazo grande Facu qué opinas del retorno de la Bundesliga pregunta un suscriptor me enteré no les voy a mentir me enteré hace menos de 5 horas de ese retorno sinceramente no sé cómo estará todo en Alemania si de verdad en Europa está todo bien yo creo que el show el fútbol puede continuar si las cosas no están bien ponerle acá nosotros sabemos que en Sudamérica las cosas no están bien y claramente si las cosas no están bien no hay que arriesgar a un ser humano a jugar a la pelota porque yo siempre lo he dicho soy partidorio que el fútbol es un deporte hermoso mueve muchas pasiones pero no deja de ser un deporte no deja de ser un juego y creo que en esta pandemia lo hemos aprendido es un juego las cosas importantes son los médicos ellos son los que no paran nunca yo creo que un futbolista puede parar si hay que parar y bueno en Alemania si está todo bien bueno que jueguen perfecto si está todo mal creo que es una locura no soy no soy partidario de que hay que jugar igual con este virus pero también obviamente hay que estar informado no sé cómo es la situación de Alemania la verdad es que Alemania estuvo bastante mal en su momento pero lo que quieren hacer es hacer los partidos con con hinchas de cartón obviamente no van a meter a gente a gente real hinchar reales en el partido porque sería un método de contagio bastante grande y si sería una locura este bueno si están bien no veo mal porque el fútbol no puede continuar obviamente con estas medidas de sin público y bueno si no y si el jugador no 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 sufre riesgos que el show continúe ya si el jugador no siente las garantías para jugar creo que están en su derecho en no seguir creo que eso es así creo que cada país sabrá su situación ¿no? y y bueno en nuestro país todavía no estamos para jugar el fútbol que creo que es la decisión más acertada no jugar no sé cómo estarán allá por Chile ustedes no no con muchos casos y todavía no es la hora de volver y no no bueno entonces a los alemanes dejamos dejamos que ellos hagan lo que crean si no la verdad es que acá en Sudamérica por lo menos en Chile y en Argentina no creo que haya retorno retorno al fútbol y en Brasil tampoco no 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 hay no 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 hay una fecha en la que tú digas que se puede volver a jugar fútbol específicamente no no sinceramente no no porque tiene esto tiene para largo esperemos que sea más o menos solo 2020 y que podamos seguir después disfrutando del fútbol y dicen los especialistas dicen que el virus en invierno se hace más fuerte y ahora nosotros vamos a entrar en invierno o sea que no debería haber fútbol todo el invierno no 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 lo más probable es que que se recupere el fútbol después de del 2021 a mediados más o menos yo creo que se va a poder seguir pero en invierno hay que cuidarse bastante porque lo mismo pasó en Europa y terminaron bastante mal sin seguir las recomendaciones del gobierno y de lo que se decía ellos ahora ellos ahora entran en verano sí sí no sé ellos ahora entran en verano por eso quieren volver a jugar por eso quieren volver a jugar la pelota porque entran en verano pero no hay que confundirnos nosotros entramos en invierno así que hay que seguir haciendo las cosas bien sí pero por eso mismo se despreocupó Europa en invierno cuando nosotros estábamos en enero se despreocupó y pasó todo esto y problema nomás se suspende todo pero ya se está volviendo se está volviendo a a vivir el fútbol en Europa al menos en Alemania bueno bueno Facu te quería hacer una pregunta me gustaría saber cómo es tu día a día en la cuarentena saber de qué trabajas y todo eso este bueno un día normal me levanto a las hoy en día me levanto a las cuatro y media me cambio voy a la parada de colectivo a las cinco de la mañana y trabajo de agente de tránsito en 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 Cava y bueno ordeno y dirijo el tránsito hoy en día con la cuarentena me fijo que la gente usa de barbijo y si no la debería multar pero la verdad que todos están con barbijo no me puedo quejar no hay uno sin barbijo así que bien pero controlo eso lo que hago es controlar eso hasta el mediodía después llevo a casa este hay días que cuando llevo bueno llevo a casa como hay días que que grabo con los chicos a partir de las dos de la tarde tres los días que no grabamos juego un rato la play hablo con mis viejos que ellos no pueden salir trato de de estar con ellos de de reírme un rato hablar ver noticias siempre tratar de estar al día con el tema del virus no tanto noticias deportivas les soy sincero no entré no sintonicé nunca más un canal deportivo porque considero que que al no ver fútbol no no las noticias de fútbol me parece muy vendehumo hoy en día no es muy importante no no es muy importante y calculo que deben estar vendiendo humo obviamente ellos deben seguir laburando pero no considero que es información importante de verdad entonces solamente trato de sintonizar canales que hablen de coronavirus que es el verdadero problema y después bueno merendaría algo jugaría la play jugué un rato la play y después la noche ya me voy a dormir porque el otro día quería laburar entonces es así una rutina de luna viernes es así bueno los días que los días que grabo si se graba capaz estamos todo el día labando algún fifa un gorceta ahí si es cambio capaz un poco el día pues estamos grabando todo el día bueno hablando de la play y de todo eso nosotros te teníamos una serie de preguntas y una de ellas es cuál es tu juego favorito actualmente y el que más marcó tu infancia esta pregunta bueno yo siempre lo digo es muy difícil elegir un juego porque hay muchos géneros y porque soy un adicto de los juegos claramente mi consola favorita es la play no soy de xbox no soy de pc soy de play el juego que más me gustaba en play 1 eran los megamans los megamans hoy en día el mejor juego hoy en día tendría que ir a play 4 si hoy en día el mejor juego que he jugado me gustó mucho el red 2 lo conseguimos muy completo el rockstar hace maravillas el último que acabo de pasar es el final fantasy remake el 7 excelente me encantó iba a empezar a jugar el good of war que todavía no jugué y estoy esperando creo que como todo el mundo el de las afas 2 lo que todo el mundo está esperando su juego pero es injusto ponerle comparar juegos hay juegos que son shooter otros aventuras otros deportes es muy difícil elegir uno dale bueno Facu recién nos contaste un poco de tu día a día en la cuarentena pero hay algo que me gustaría decir cómo era tu vida antes de que existían los displicentes 5 años atrás me vas a hacer pensar bueno yo ya trabajaba en tránsito ya era mi laburo ya laburo hace 7 años ahí así que bueno y laburaba a la tarde así que mi día de semana era levantarme a las corridas e irme a trabajar que laburaba toda la tarde y a las 8 de la noche que salía juntarme con los chicos iba a jugar a la pelota o ir a tomar algo ir al cine o sea sí siempre fue muy muy amigueros ahí hubo alguna chica este no 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 era guau yo creo que mi vida se volvió más movida con los displicentes empezamos a conocer el mundo era normal como la de una persona normal de 20 años tampoco había mucho dale muchas gracias Benja vamos con las redes sociales así es dice hay una pregunta aquí dice Facu ¿qué hiciste cuando llegaste a la fama el 2015 con los displays? ¿qué emociones sensaciones tuvieron? sinceramente es como que es el día de hoy que no caigo o sea como que fama como que yo considero que mi vida es normal no te voy a mentir es como que es mi vida normal que hago video con amigos y bueno veo el cariño de la gente en las redes en las juntadas cuando fuimos a Chile cuando fuimos a Brasil ahí veo el cariño de la gente es como que si no es como que yo no caigo es como que no estoy en esa de ah soy famoso vos fijate que sigo yendo a laburar me sigo juntando con mis amigos sigo yendo a jugar a pelot al cine es como que no no caigo es algo que yo no entiendo mucho si me puse las pilas en ese video o sea en los mil quilos cuando empezamos éramos un poco desprolijos pero la primera final de pérdida con Chile fue cuando dijimos bueno muchachos llegó el momento de gustó gustó el formato gustó el mensaje vamos a poner las pilas es como que la primera final de pérdida con Chile fue como un click para mi para el canal para los chicos fue como che vamos a poner malas pilas vos si ves antes de eso ponele la vuelta la vuelta con la ida con el cruceiro en el canal no está había como partidos que faltaban como hoy pinta grabar grabábamos era como si pintaba si te dolía el dedo no te juntabas y después esa final después esa viralización porque la primera yo creo que le debemos mucho a a la copa argentina le debemos mucho al pueblo chileno porque es el que nos da el motor para ponernos serios para decir che está bueno lo que hacemos che a la gente le gusta y bueno fue un gran impulso esa primera final perdida uno por lo general de las cosas malas no saca nada y yo puedo asegurar que que de esa final perdida a tema disquisiente le he sacado provecho bueno y hablando de de tu llegada o sea de de cuando visitaron Chile ¿cómo fue esa experiencia de estar acá en otro país muy cercano pero que tiene muchas cosas distintas ¿qué te pareció su gastronomía su cultura y todo eso? de eso tengo para hablar un montón y al final yo quiero hacer unas preguntas a ustedes que capaz ustedes me la puedan contestar o sea yo voy a contestar las preguntas pero yo quiero una respuesta de ustedes en una pregunta espero que se pueda dale dale yo sé que hay alguna pregunta relacionada con algo que no entendías no 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 esta es completamente distinta es una que siempre quiero hacer ya nosotros fuimos allá para grabar una publicidad a Cerveza Cristal este claramente cuando llegamos allá es completamente distinto porque yo siento siempre y lo digo siempre que los medios chilenos saben tratar mejor a los youtubers o por lo menos a nosotros o sea y tenemos más difusión mucha más difusión y mucha más gente nos conoce o sea estar en Chile era como que en todas las cuadras la gente se conocía de todas las edades nosotros en un momento entramos en un mall y estábamos como como tranquilos como acá no puedo entrar en un mall en Argentina estoy tranquilo y no me conoce nadie y en Chile fue distinto en un momento como que nos rodearon todos y era como todos ¿qué hacen estos cuatro locos acá? es como somos mucho más conocidos allá creo que tuvimos más difusión o sea allá salimos en muchos portales por internet y salimos en muchos canales de televisión que acá sinceramente no pasa o sea nos conoce gente acá o sea vos salís a la calle y capaz por día tres o cuatro te conocen pero allá en Chile es abismal la diferencia de lo que nos conocen y fue como wow estoy en Chile y la puta madre te conocen como te crees ir a vivir allá porque te conocen tanto que ahí sí te sentís como famoso como me preguntaban al principio que yo acá no me siento así allá sí y no muy lindo la gente muy educada ha pasado los vi muy limpios por lo menos en Santiago no veo cosas en el piso eso me sorprendió mucho tiene una ciudad por lo menos en el 2015 no sé hoy en día pero en el 2015 los muchachos tenían una ciudad que estaba excelentemente limpia el piso no había nada en el piso muchachos es para aplaudir no había papeles no había colillas de cigarrillos increíble la verdad que por lo menos a mí me sorprendió en mi país no estoy acostumbrado eso somos bastante sucios en ese sentido otra cosa que me sorprendió es que como que a las 8 de la noche ya estaban cerrando todo ustedes muchachos la noche en Argentina es mucho más larga en Chile era como eh son las 8 no había milanesas de carne no había milanesas de carne pero hay completo hay completo nada de pancho nada de pancho aquí es completo completo pero milanesas de carne yo estaba como wow eso en gastronomía lo destaco el 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 chabón ustedes le dan otro significado ¿cuál es ese? ¿qué es? o sea yo le decía chabón y y allá me decían como que chabón era homosexual y acá nosotros chabón lo usamos es chabón como otra persona entonces yo le decía chabón a la gente y un mexicano me dijo eso me dijo que que hay un tema argentino que se llama estoy saliendo con un chabón entonces a ustedes les llegó como que chabón es homosexual claro yo le decía a todos chabón todos miraban diciendo che yo no soy homosexual no como algo malo ¿no? porque vos podés ser homosexual o no homosexual y está todo bien pero me miraban claro a todo el mundo le decía chabón yo entonces me miraban como diciendo hey yo le decía pero chabón es persona entonces tuvimos como ese como ese ese cosa raro de que de la palabra pero bien bien la verdad que cariño bien en la noche bueno cuando fuimos a bailar les digo los deficientes nos metimos en un boliche nos metimos ahí en un boliche ahí pasamos pasamos bastante desapercibidos nos reconocieron muy pocos y muchos estaban como ustedes son argentinos que hacen acá es como que no podían creerlo y lo que vi adentro del boliche ustedes tienen una máquina bueno ustedes son chicos todavía no pueden ir a bailar pero tienen una máquina alguna idea tenemos tiene una máquina que vos pasas una tarjeta de crédito y te da te daba cerveza eso acá en Argentina no existe no eso eso sí yo no lo podía creer eso porque vos te pones en pedo y te gastaste todo el sueldo ahí estás con la tarjeta la tarjeta sí eso me es una tarjeta que ponías ahí y pasabas y te daba ticket eso me pareció re loco y bueno ahora viene la gran pregunta que quiero saber dale hazlo a ver qué pasó dale dale yo vine yo fui con los chicos fuimos a hacer una publicidad para Cereza Cristal sí que era la tapita ganadora te llevaba a ver a la roja al mundial ya este yo quiero saber ustedes al mundial no fueron qué hicieron con la tapita lo más probable es que no sé lo hayan llevado al mundial igual pero a ver Argentina Argentina no no porque yo digo qué habrá hecho con la chapita la chapita famosa que te llevaba a ver a la roja mundial qué pasó quiero saber yo qué mufa no cantar pero no muchachos ustedes no fueron a ese mundial déjenme decirlo por cancheros sí no porque ustedes deberían haber ido a ese mundial pero pero la verdad que se les escapó la tortuga subestimaron en las eliminatorias la verdad que yo creo que ustedes dos fechas antes deberían haber estado adentro a ver a ver dale dale sí sí bueno es que yo creo que en el 2018 ustedes hubiesen sido hubiesen sido protagonistas de ese mundial no estoy volviendo yo creo que Chile a ese mundial hubiese llegado muy bien de la cabeza con confianza porque habían ganado dos copas américa y habían llegado bien a las finales las finales fueron feas pero pero los 180 minutos los jugaron y yo creo que hubiesen llegado muy bien también creo que ese exceso de confianza hizo que se queden afuera pero creo que el mundial Chile hubiese dado una muy buena participación que no sé si en el próximo mundial ustedes llegan tan bien ojalá que sí para ustedes pero no sé creo que en ese mundial hubiesen llegado muy bien si nos hubiésemos llevado bastante bien porque también estábamos jugando bien en la copa confederaciones jugamos bastante bien pero pero perdieron por un error esa copa un error y no con la selección que era campeona del mundo entonces era bastante difícil pero bueno la farriamos con equipo como Bolivia lo subestimamos Paraguay Ecuador a todos esos países y por eso por eso perdimos la chance Bolivia que fue la altura la altura si perdimos un a cero pero empatamos a uno acá de Santiago nunca hemos ganado en Bolivia nunca el de Santiago y con Paraguay con Ecuador yo creo que ahí se duermen ustedes ahí el de la altura no te lo puedes reprochar porque ponerlo nosotros no ganamos nunca ahí no te lo reprochés reprochate más el de Ecuador y el de Paraguay yo creo que ahí hubo exceso de confianza bueno tú estabas hablando de que nosotros quedamos fuera del mundial pero a mí me gustaría saber sobre la Copa One Fútbol porque ahí los desplegantes se quedaron afuera en primera ronda así que quiero saber qué pasó ahí con los desplegantes qué pasó con el equipo argentino ustedes saben muy bien que bombearon a la Celeste y Blanca ustedes lo saben saben que que fue un bombeo teníamos un un técnico brasilero que nos sacaba no nos dejaba entrar también tenemos qué más pasó el árbitro no cobraba nada para nosotros yo me sentí bombeado ustedes me dieron que yo salí caliente de ese partido yo juego para el fútbol pero no me cagues ya bastante que soy malo yo soy horrible jugando fútbol pero no me cagues es como dale macho no necesitas cagarme a mí soy malo me cago solo y nos han cagado ese día nos han cagado duro y yo considero eso que nos bombearon nos bombearon feo como a ustedes también en la final ustedes también nos bombearon en la final perdimos 2-1 sí pero pero vamos a decir la verdad fue bastante rara el one fútbol no fue profesional en ese sentido el torneo fue bastante bombeado vamos a decir la aposta boludo a nosotros nos bombearon a ustedes nos bombearon y ojalá que sean más profesionales en el tema de que todos vamos a competir y a divertirlo y la idea es divertirnos mostrar un lindo mensaje mostrar que hay que ayudar al favorito o ayudar al equipo con más seguidores fue turbio vamos a decir la verdad fue raro ese torneo sí no la verdad hay que decir que que la idea siempre fue hacer algo entretenido socializar con con los demás youtubers conocer el trabajo que llevan detrás y no era tanto yo creo que no era necesario ni siquiera tener como un técnico sino que era como era como jugar un partido acá con los amigos en la plaza afuera no era arrugaste facu arrugaste guanfútbol no sé ese señor la final no demostró estar a la altura diganle que la final no demostraste la estar a la altura pero sí ponele vos fijate que sacando lo que fue el torneo nos llevamos de 10 todos con todos bueno ahí nos conocimos pegamos onda y vos fijate que entendimos el mensaje de cagarnos de risa conocer al otro saber lo que hace divertirnos y fue más que nada los los organizadores del torneo los que no se lo tomaron así los técnicos los referis fue más que nada ellos los que los que no no jugaron con el chip que guanfútbol nos propuso en esos días claro no si la idea no era no era jugar la final de la Champions no no sinceramente no 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 era esa la necesidad dale meja entonces las redes sociales así es esperamos un segundo eh dice acá saludo a los muchachos de cámara hincha dicen debería haber otro guanfútbol eh sí 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 dice están preguntando ¿cuántos equipos de Chile conoces? conozco a a a la U de Chile más grande el más grande de todos conozco al al Wanderers por ustedes muy bien por el banderín por el banderín exactamente ayer lo empecé a conocer no les voy a mentir conozco a la Universidad Católica conozco y conozco al Colo-Colo porque obviamente Colo-Colo ha ganado una Libertadores y bueno el Colo-Colo una vez ha pasado un cruce con Boca que ustedes en Colo-Colo liberaron perros para que le muerdan el culo a Navarro Montoya fue un partido heavy ese duro con mucha violencia que no recuerdo bastante duro ese partido la verdad sí yo me acuerdo que los periodistas agarraron con los jugadores revolvían las cámaras fue duro fue duro ese partido o sea por eso recuerdo al Colo-Colo no lo recuerdo por su buen fútbol sino por un gesto feo que han tenido sí ese fue un partido bastante polémico la verdad pero no más polémico que que el de FIFA 20 según Facundo Alessandri nos han robado o sea han fuimos muy buenos y ustedes abusaron abusaron de esa bondad porque nosotros sí sí porque nosotros le dijimos vayan a buscar jugadores porque ustedes fueron a buscar un profesional y eso no se hace no no eso no se hace eso yo sé que no es de ustedes es de Omar eso eso es de Omar esa eso que ha hecho es de Omar esa estrategia confío en ustedes en su bondad pero Omar metió una mano negra y fue a buscar un profesional que eso no no daba muchachos no éramos todos bueno hay que decir que todo lo todo lo relacionado con el canal lo organizamos los tres pero yo siento que ahí Omar se metió por atrás y fue a buscar una mano negra mira lo que pasa es que nosotros habíamos contactado a futbolistas y a a jugadores de fútbol para estar en el equipo pero no muchos nos respondieron y algunos respondieron muy tarde cuando ya teníamos cerrado el equipo con el cual jugamos y también teníamos al Gabo al Gabo lo teníamos ya al tiro pero pero después de claro ahí está en el tiro digamos cómo nos cagaron me gusta con elegancia me explicás cómo sí, sí cómo nos cagaron duro me gusta después no nos respondieron entonces nosotros fuimos a buscar a amigos que conocíamos y Facu te puedo decir algo nosotros ganamos el partido gracias a Francucho Francucho nos datió cómo jugar ¿cierto? Francucho el espía no cuidamos al rival vimos los videos vimos los videos cuando jugaron 4 contra 4 vimos el 3 contra 3 también si nosotros no llegamos y jugamos no más no esto que me han dicho me ha dolido General ya lo vamos a agarrar a Francucho para que se defienda le vamos a dar su posibilidad de defenderse pero no esto que me has dicho me está doliendo y aún así buscaron a un profesional buscaron a un profesional que a mí eso me volaba muchachos se fue de ustedes era muy bueno era muy bueno pero pero también jugábamos con él eso lo hay que que hay que destacar hemos jugado con ello pero era profesional y eso no es nuestra culpa eso es culpa de ustedes ustedes tenían que haber buscado Mateo bancos como nosotros bancos como nosotros tenían que haber buscado mira 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 está reclamando y ni siquiera jugamos con el equipo que no hemos planeado o sea le ganamos con el equipo B por decirlo de alguna forma igual sin demorarse a los cabros nos parece bien porque esto lo que genera es una revancha ya picante ya violenta ya va a ser una revancha que prepárense prepárense porque ahora estamos haciendo una gira estamos jugando contra otros equipos del mundo otros países pero esto lo que nos genera es que cuando lleguemos a ustedes otra vez no esta vez no seamos tan hospitalitarios con ustedes claro claro los vamos a esta vez los vamos a masacrar porque nos han tomado de pelo han abusado de nuestra bondad y ya está muchachos prepárense porque no no van a tener chance ustedes ganaron dos ustedes ganaron dos y empataron uno nosotros en esta revancha que vamos a ser bastante serios y hostiles le vamos a ganar los tres ya ya lo aviso hoy hoy lo aviso si si no de verdad estoy estoy que lo creo es que si en esa en esa ocasión en esa revancha buscate un jugador profesional si tranquilos ustedes tranquilos 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 que nosotros hemos aprendido hemos aprendido nuestros errores así que quédense tranquilos muchachos que sabemos cómo armar el equipo esta vez así que esto es obviamente aceptamos la revancha claramente vamos a estar ahí también preparándonos con más tiempo a lo mejor podemos hacer un no sé contra seis algo más de más gente para poder ser más mucho más divertido de lo que era cuatro contra cuatro fue muy divertido o sea pero si se puede hacer siempre se puede hacer más divertido en eso estoy con ustedes siempre se puede sí dale vamos a estar ahí obviamente y vamos a estar reclutando jugadores por todos lados para para que sigan llorando bueno veremos veremos qué pasa en esta ocasión esperemos que en algún momento podamos cambiar la historia confío que confío que en esta ocasión en esta revancha va a cambiar todo y por último una pregunta bueno no por último pero vamos a cambiar un poco el tema dale dale porque si no te va a dar mucho miedo si nos vamos a dar mucho en ese partido lo que vamos a hacer vamos a preguntarte si tienes pensado venir a Chile nuevamente este sinceramente mi idea era ir a Chile el año pasado pero no pude por el tema de la Copa América porque yo en mi laburo tengo vacaciones y mis vacaciones las tuve que gastar para poder ir a la Copa América este año mis vacaciones las iba a tener que gastar para ir a si íbamos a ir a Colombia para la Copa América el año que viene nuevamente las tengo que guardar para eso para el Mundial para no no porque el año que viene va a ser Copa América sí pero el 2022 Mundial y 2020 no pero yo no creo que vayamos al de Qatar te soy sincero no me veo en el de Qatar no me veo pero si o sea la verdad es que hay hartas selecciones que vienen más potentes ahora como Venezuela que tiene un equipo más fuerte no 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 pero no me veo yo como como igual a lo mejor Argentina a lo mejor tampoco está tan a lo mejor no está tan seguro de Argentina no no estoy seguro que Argentina el Mundial va Argentina no faltan los Mundiales chicos sépanlo no faltan los Mundiales este el tema que yo como Displi no sé no sé si vamos a poder ir es muy complicado esos Mundiales muy lejos sí así que si yo creo que el 2022 lo tengo libre mi idea es ir a pasar unas vacaciones a Chile yo quiero ir a pasar unas vacaciones a Chile sí el tema que obviamente si voy a tener trabajo y voy a tener que gastar mis vacaciones para ir a algún lado se viene postergando claro o sea que el 2022 que yo considero que no vamos a ir al Mundial considero que voy a pasar mis vacaciones en Chile bastante bueno obviamente si o sea si sale un trabajo como salió el de Cerveza Cristal podríamos ir me quedan un par un fin nosotros cuando fuimos fue un fin de semana yo laburo de luna a viernes y como nos tocó ir un fin de semana pude ir un fin de semana también podría ir cuando termine la cuarentena un fin de largo me gustaría ir la verdad que la pasé muy bien en Chile esos días y el cariño que ustedes nos tienen a nosotros es tan lindo que querés volver a ir sinceramente si tengo ganas de ir a Chile nuevamente bueno la verdad es que decirte que si viene a Chile tiene a donde llegar porque nosotros vamos a estar acá así que ahí van a surgir más cosas también quien dice que no un partido real esencial real si bueno yo de verdad de verdad les digo pregúntenle a su papá igual si les dejan invitar a gente yo de verdad que tengo ganas de ir a Chile así que un fin de largo si esto vuelve a la normalidad también me puedo mandar un fin de largo para allá ya si ustedes me dan hospedaje es más fácil porque algún fin de largo en Argentina que sean cuatro días de última me voy un jueves llego el mismo jueves y un domingo me voy me pueden hospedar cuatro días yo estaría por allá así que sepan sepan que yo tengo muchas ganas de estar en Chile ahí así que si ustedes invitan y un fin de sincroniza sí se puede se puede ahí loco te vamos a mandar a Lelía Figueroa Brander el estadio más bonito de Chile y a ver al mejor de Chile que es Santiago Wander obviamente nadie esperaba menos bueno me parece yo quiero ir o sea muy contento de ir al estadio de Wander voy a disfrutar pero también me gustaría que me lleven a el de la U quiero ir ¿no está cargando? ¿cómo le decimos? ¿no se entera la historia? ¿cómo le decimos oveja? Facu es que Facu la 1 ¿tiene estadio? no bueno pero en donde juegue en donde juegue en la nacional claramente en la nacional pero no le estoy de la U o sea lo que yo quise decir es ir a ver un partido un partido local no claramente bueno Facu igual no sabía que estaban sin estadio no es un chiste no sabía que estaban sin estadio perdón bueno para cerrar un poco este tema y cambiar de otro como última pregunta sobre esto preguntarte a ti si nosotros fuésemos a Argentina ¿qué lado de Buenos Aires nos recomendarías? y les recomendaría para ir para divertirse y acá vengan para Barraca Barraca sí vengan a Barraca nos divertimos jugamos a la pelota vamos a comer algo o sea si no bueno Palermo que es más turístico pero pero sí 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 Palermo para turístico Palermo más turístico acá en Capital Federal sí no ahí comerse un choripán loco los choripanes ahí vamos ahí vamos a la costanera vamos a la costanera con un choripán no los choripanes loco acá en Chile son unas cuestiones así un pan con chorizo y listo no bueno acá estamos armados sí una cuestión así una cuestión así sí 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 no pero sí ahí vamos a estar pues lo más probable es que también nos peguemos un viaje a Argentina porque ah mira porque bueno hemos estado dos veces en Mendoza y en Rosario que en Rosario ahí estuvimos bastante tiempo vimos lo que era Rosario Central que es el más grande de Argentina obviamente y bueno no pero 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 obviamente cada uno tiene su opinión ¿no? sí pero nada no pero pero ahí conocimos a Central y fuimos al estadio bastante bonito se vive muy bien en Argentina la comida muy muy rica los asados y la gente muy espiola así que de más que volvemos a Argentina en algún en algún año bueno buenísimo cuando esto termine este viajaré yo viajarán ustedes buenísimo eso sí no vamos vamos a estar ahí pegándonos unos viajes a Argentina y a disfrutar nomás pues sí a eso vamos y es que sí los viajes son para eso ¿no? para disfrutar obviamente algunos son para trabajar pero también para disfrutar siempre la prioridad de un viaje siempre es disfrutar sí sí bueno Facu preguntarte también siempre has sido hincha de River y si es así ¿de dónde nace ese amor por River? ya que tu papá tengo entendido que es de Racing y uno de tus hermanos es de San Lorenzo si no me equivoco sí esa es excelente pregunta porque a mí me asombra que la gente dice tu papá es de Racing ¿por qué no sos de Racing? muchachos todos creo que tenemos una mamá y un papá y mi mamá es de River y bueno soy de River salí a mi mamá o sea eso me asombra mucho es como como que no la mamá no vale no cuenta o sea mi mamá es de River y yo salí de River no a mí me pasa lo mismo vos también tiraste para el lado de mi mamá claro no sé por qué está estigmatizado que tenemos que ser del padre mi mamá es de River salí de River mi mamá también es de Valpo de Valparaíso de Wanders y saliste claro sí igual yo tengo tres hermanos uno de San Lorenzo uno de Racing como mi viejo salió y uno de Boca y yo de River somos todos distintos o sea que no hay ningún ningún equipo repetido no entre los hermanos no no hay ningún equipo repetido no 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 después tengo tres sobrinos uno de Boca y dos de San Lorenzo ya ahí está un poco más equilibrado lo que pasa es que el de Boca es hijo del de Boca y los de San Lorenzo son hijos del de San Lorenzo claro ahí sí se 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 respetó se inculcó lo de papá se inculcó sí sí yo siempre destaco eso de mi viejo que mi viejo siempre te dejó ser libre yo creo que el fútbol el fútbol es algo hermoso y es muy feo que te te obliguen a hacer un cuadro de nacimiento que no puedas tener esa libertad ¿no? este de decir no no quiero ser el mismo cuadro de mi viejo quiero ser este a mí me gusta este y esa libertad que nos dio mi viejo a mí me encantó pero me gustaría que que todos tengan esa posibilidad de yo cuando algún día soy padre lleve la posibilidad de que sea el cuadro que quiera o sea no voy a estar en River 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 si vos me preguntás me encantaría que sea de River pero si el pibe me termina saliendo de otro cuadro esto me termina saliendo de otro cuadro ¿y si sale de boca? no o sea no habrá problema o sea le diré todos los días 9 del 12 ¿no? todos los días todos los días en casa viendo la final es así si come viendo la final de hecho yo creo que sería mejor viendo la copa todo el tiempo viendo la copa sería sería duro para él pero bueno si elija hacer de boca se le evoca claro ¿no? y ahí se fortifica un poco más la relación padre-hijo cargándose en un clásico y todo sí sí yo creo que que sí no no se vive lindo los partidos bueno quiero mandar un saludo sí quiero mandar un saludo a toda la gente que se está conectando al directo un saludo para Roberto Samir un saludo para Alan Boni 450 un saludo para Carlos Fuentes Juaco FF Elias Tapia Marcelo Contreras Bastián Monsalves y bueno un saludo para todos los que están conectados al directo y están presentes acá así que mira Facu esta es la última pregunta que te haremos en este directo de antemano muchas gracias por participar no muchas gracias a ustedes por invitarme por la buena onda por haberse copado el video la vez pasada muchas gracias muchas gracias por sentirme hacerme sentir tan cómodo la verdad que está muy dinámica muy divertida la entrevista agradecerte y bienvenido siempre vas a ser bienvenido acá en Chile en el canal gracias y bueno son dos preguntas pero una es muy corta y la primera es cómo te sentiste en el directo y qué esperas de los displicentes después de la cuarentena bueno empiezo con la primera la verdad me sentí como te dije muy cómodo muy divertido la sentí como una charla de amigos de toda la vida que nos cagamos de risa eso me encanta que una que una que las entrevistas sean así fluidas y divertidas está muy bueno la verdad que chicos lo están haciendo de 10 por lo menos a mí conmigo lo sentí así de 10 sigan si esto les gusta si esta sección que hacen ustedes les gusta sigan para adelante porque la verdad que la hacen muy bien y hacen sentir muy cómodo al invitado este y la segunda pregunta con los displicentes espero comerme al mundo este parate sinceramente hace que las video reacciones no estén pero eso también lo que genera es que esta cabeza esté maquinando un millón de pelotudeces para decir en los partidos así que prepárense porque las video reacciones que vengan van a venir con mucho humor con mucha energía por más que el partido sea un 0 a 0 voy a estar estallado de energía los chicos también porque la abstinencia de no ver partidos no decir pelotudeces adelante de la caja boba no grabar un video para que o sea a la gente le gusta ver todos los videos que hacemos pero lo que más le gusta son las video reacciones así que no la intención es cuando termine esta cuarentena y vuelvan los partidos comerse al mundo hacer video reacciones con mucha energía así que si si no les gusta mi humor les aconsejo a esa gente que sintonice en otro canal porque vuelvo con muy recargado muy muy recargado vuelvo así que bueno vas tú con la última sí también agradecerte y como última pregunta muy cortita preguntarte cómo te sentiste grabando la pagada puesta cantando el himno de nuestra querida selección este fue primero acá un palo para Omar le pedimos tres días seguidos que nos pase el himno nunca nos lo pasó lo tuvimos que googlear nosotros Omar seguimos esperando que nos pase ese himno tuvimos que googlearlo este fue muy divertido fue muy loco porque al al no saberlo obviamente que toca uno sabe el himno de su país es como que lo tuve que ensayar y como que me costaba saber si iba a ritmo o no porque Omar nunca se prestó a cantarlo a darnos una ayuda entonces dije bueno capaz el ritmo es así y traté de cantar con la mejor lo más divertido por momentos me equivocaba pero fue una linda experiencia un lindo mensaje también está bueno eso de que pierda cante el himno del otro de paso lo sabe y es lindo está bueno en esta ocasión nos tocó perder a nosotros esperemos que en la gira de contrarrivales del mundo los demás a algunos le toque cantar el himno argentino pero sí fue una linda experiencia estuvo bueno estuvo bueno cantarlo me divertí y bueno espero que les haya gustado a ustedes como lo hicimos la verdad que lo hicimos con súper respeto con la mejor si estábamos un poco serios era porque capaz no nos queríamos equivocar porque creo que no está bueno equivocarse obviamente uno no quiere si se equivoca no lo hace de malo pero tiene la presión un poco es el himno del otro hay que respetarlo y no hay que equivocarse capaz por eso muchos decían que estábamos serios no estábamos sí estábamos cagados de que lo queríamos ser bien por momentos nos relajábamos yo tiraba una manito así pero no queríamos hacerlo lo más copado posible bueno entonces Facu reiterar el agradecimiento acá en Chile estás invitado en la casa tenemos espacio buenísimo buenísimo me van a tener por ahí y por último o sea y que te vaya muy bien con a ti personalmente y que te vaya muy bien con los chicos y disfruta gracias cuídate por la cuarentena respétala cuando puedas y en tu trabajo también cuídate mucho porque necesitas sacrificarte para estar ahí todos los días muchas gracias chicos muchas gracias de verdad bueno nuevamente les quiero repetir la muy buena onda que tuvieron el video fue la entrevista fue muy dinámica muy divertida me encantó en un futuro si quieren volver a repetir me presto porque la verdad fue muy buena la verdad que está buena como lo hacen acepto esa esa invitación a Chile a su casa así que sepan que cuando esto termine algún fin de largo me van a tener por ahí así que si lo dijeron en joda mala suerte porque yo ya me lo tomé en serio así que me divertí mucho la verdad que estuvo muy bueno esperemos que se repita esperemos que su canal siga con todos muchachos gente no se olviden de suscribirse de darle like de seguirlo a estos muchachos a cámara hincha que hacen un contenido excelente vamos cada uno apoye también está bueno me encanta que apoyen a los deficientes pero también apoyen a sus youtubers de su país que la verdad que loco hacen un material de la puta madre así que vamos muchachos a seguirlos a ellos también que son unos cracks que le ponen garra que son unos laburantes como todos los que estamos en este emprendimiento de youtubers mucha gente cree que esto es fácil pero no es romperse la cabeza el bocho no es fácil hacer sonreír a la gente entretener a la gente y nosotros tanto ustedes como nosotros como mucha gente se propone hacerlo y está bueno que la gente nos ayude con un suscribirse un campanita también de su lado está bueno ese incentivo muchas gracias Facu nos vemos próximamente nos vemos saludos chau chau bueno muchachos muchas gracias a todos los que se conectaron a este directito estuvimos aquí conversando con Facundo Alessandri gracias a los que estuvieron ahí mandando sus preguntas y hablando con nosotros conversando gracias a los que sintonizaron la verdad es que vamos a estar haciendo bastante directo yo creo que uno a la semana más o menos cierto prende y si a la gente le gusta esta modalidad lo vamos a seguir haciendo así que muchas gracias a todos por conectarse muchachos vamos a saludar de nuevo a la gente que se conectó a la gente que hizo preguntas agradecerle también bueno vamos a seguir haciendo este tipo de contenido de directos con otros youtubers con gente de otros países para que ustedes estén muy atentos porque vamos a seguir esto no va a ser lo último esto recién comienza cabro así que suscríbanse denle like activen la campanita y nos estamos viendo en un próximo video o directo chao nos vemos muchachos nos vemos nos vemos gente no te olvides que pediste ayuda y muchos fueron los bandidos que supimos no te olvides que te lleven toda una estrella de rock no te olvides en tu peinación todo el modo mayor mira su canal me parezca desde el mundo que veo como tus sueños se cumplió mi intención para que logra todo con el cañón mi intención recubir lo que es real para que te lo listo normal cuando llegas tan alto te olvides hacia abajo cada vez que te sientes supero ni siquiera me gusta feeling bueno es el mejor como ves el mundo da vuelta así todos tus sueños Se puede cumplir Ahora es el tiempo Desde que te voy a dar Lo que sigo por ti Hoy te meto Da una estrella del rock Con los ritmos Peirazando el pez del baño Mira, se canta a la vez Al mundo que vio Como su sueño se murió Mi intención Atrapar al que logra Todo con el callón Mi intención Descubrir lo que es real Para que te lo Listo nomás Cuando llegas tan alto Te olvidas de abajo Y cada vez que te sientes Mi superior Ni siquiera tienes No entienden que puedes Tenerlo ¡Listo! Mi intención Atrapar al que logra Todo con el callón Mi intención Descubrir lo que es real Para entenderlo Listo nomás Cuando llegas tan alto Te olvidas de abajo Cada vez que te sientes Superio Ni siquiera tengas No entienden que puedes Choque mejor Hey Hey Ey Hey ¡Suscríbete al canal!